Miren nada más gente hermosa, ya cuantos hay, no sé, hay como unos, unos están medio feitos, déjenme aclararles, pero hay unos que están chulísimos, a ver, por ejemplo, este está feo, véanlo, está como muy, muy triste, a lo mejor le falta, yo qué sé, no sé qué le podría faltar, pero el que sí me gustó fue ese, miren, qué chulada, este también, solamente por la lluvia que le cae, se maltrata un poquito la flor, este va a estar hermoso. Este ni se diga, y vean, este está como muy amarillo, noten la abeja, quiero que vean la abeja como le está agarrando el polen, supongo, guau, qué chulada, oh, se va, se va, qué hermosura, ahí está mi amores, ya están listos los girasoles para regalarlos, y hay otros que están muy chicos como este, que por ley ya no crecieron más, se quedaron así, unos ya están como botoneando todavía, le está saliendo sus hojitas, este por ejemplo también, pero bueno, ahí estuvieron nuestros cultivos de girasoles, ya va a finalizar, voy a dejar uno, gente, para que, creo que cuando ya están viejitos, le salen semillas, ahí, a ver qué pasa, estaremos continuando con esta serie de girasoles, ya saben, saludos chiquitas hermosas.